hola hola en el vídeo anterior hicimos una bufanda interminable claro ahora vamos a hacer una un bluff Juan Carlos tú sabes lo que es un bluff sí el que es un bluff no 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 es que no están allí es una ya ya bueno es un es un cuello braga una braga cuello es una braga que se pone en el cuello o sea vamos a ver es esto o es esto no quieres modelo hoy la ha cogido el bustillo ala ven modelo ven este no te vale porque no te vale te lo digo yo que no te vale pero a ver vamos a ver ay no si no 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 ahora te peino yo un poquito y es que hoy qué mono quedas así 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 hoy qué guapo mira la cámara mira qué mono fijaos qué mono es una monada entonces él bueno ya ya modelo y te lo quito bueno vamos a ver ya me ha dicho jc pero vamos a ver si has hecho una bufanda infinita porque haces un bluff bueno un bluff no me ha dicho porque vas a hacer la braga la braga de cuello pues y yo le contestado rauda y veloz porque lo que nos lo que nos interesa a nosotras son las medidas sí o no claro todos sabemos hacer si hemos o sea si hemos visto el vídeo anterior ya sabemos cerrar para que quede bonito el cuello pero lo que no sabemos es la medida entonces yo lo voy a explicar en un pispás a ver pues si os interesan las medidas si la mía son 140 de aquí a 220 de aquí y abajo que no lo veis y la otra medida de que es cadera pecho de verdad 60 90 60 que es lo que tengo yo pues a cintura cintura a cintura por la cintura voy muy bien servido tres o cuatro metros tres o cuatro metros o treinta o cuarenta como diría maricano vale bueno entonces vamos a ver yo me he tenido que inventar las medidas y a mí me gustan mucho los inventos entonces primero me medí mi contorno de cabeza que no pienso decirlo de ninguna de las maneras y le aumenté dos centímetros por aquello de meterlo por la cabeza con eso sí estamos hablando de con tejidos que den de sí porque claro son tejidos que no ceden con dos centímetros no nos cabe entonces y dos centímetros uff me quedó grande bueno es esta que se la pone juan carlos perdón perdón es este blue o braga de cuello que baje a enseñárselo juan carlos y enseguida se lo quedó se lo quedó pero es que no había manera de quitárselo se lo puso y dijo ay 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 qué calentito porque es de tela de camiseta y es de borreguito entonces es muy 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 gustoso con lo cual yo calculo tampoco voy a dar su medida de cabezón en este caso no es cabeza es cabezón sin ningún problema pero hay como cinco centímetros de diferencia y eso qué significa si yo a ver vamos a hacer la cuenta os lo voy a explicar a ver si alguien saca las medidas si yo tengo x y de dos centímetros más y juan carlos tiene x más cinco centímetros es decir que cosí tres centímetros menos y le queda bien ya habéis visto que entra y sale sin dificultad pues entonces yo ya me hice otro más pequeño veo este más pequeño que luego pondré las medias en la cajita de información la verdad es que me despeino mucho cuando me lo pongo entrar entra sí pero me dejo me despeino lo puedes enseñar a la cámara si me lo voy a poner este fijaos que bonito es de un pijama de mi hermana que me lo dio pues el día anterior a hacerlo y esto son unas estrellitas en un peluchito de estrellitas que es lo más de lo más bueno me lo voy a poner en directo porque total no es el último vídeo que grabamos hoy si me despeino pues ya estoy despeinada este es el último si el de de hoy de hoy bueno me lo pongo lo veis como cuesta ponerlo pero entró entró y queda súper mono juan carlos está bien colocado es que no sé cómo te lo quieres colocar pues no lo sé yo tampoco si quieres que se te vea a la vuelta si no no sé así queda mono así te parece que queda estiloso sí voy a ver un momentito un momentito aunque es estiloso tenemos una especie vamos a tener he estado pensando vamos a tener un espejito pero un espejo de esos de los que trabajan en ballet y eso es oye yo cuando iba a gingas lo que más me gustaba era yo me ponía la primera para verte para verme sí sí lo hacía fatal pero es que yo lo que lo que gozaba viéndome porque o sea lo hacía mal pero me veía el tipo y decía pues el tipo no está tan mal te tenías que conformar con lo que había y ya está y además hace ya igual 20 años bueno que esto no es lo más apropiado este jersey que también me lo ha regaló mi hermana con este cuello pero bueno ahora vamos a hacer otro que he comprado una tela especial de letrita súper mona y eso es un peluchito precioso precioso te gusta es que mira es que es precioso bueno pues entonces vamos a vamos a coser por las partes por los extremos largos y enseguida estoy con vosotros ya hemos cosido por los laterales y vamos a darle la vuelta bueno podríamos hacer una costura de refuerzo pero bueno lo dejo a vuestra elección yo en este momento para el vídeo no lo voy a hacer pero igual luego como se puede hacer en cualquier momento lo estrenamos sin costura de refuerzo y luego si queremos si vemos que se nos da mucho la vuelta pues lo hacemos eso se puede hacer ya os digo en cualquier momento bueno ahora derecho con derecho para hacer la costura para unir las dos los dos extremos derecho con derecho vale y esta vez antes de unirlo vamos a dar la vuelta para dejar preparado el peluchito y que también le podamos coser derecho con derecho ya lo tenemos preparado los cuatro las cuatro telas vale y siempre empezamos por las costuras casamos las costuras lo primero uy tu pajarito se te ha olvidado hoy hoy el pajarito está muy despistado casamos las dos costuras las dos siempre una costura para cada lado cargamos bueno ahora voy a practicar lo de las japonesas chinas orientales que es dejar un trocito aquí sin coser a ver que lo voy a poner bien así es que pongo los alfileres al revés y así me de cuenta a ver por aquí no se cose por aquí no se cose para que para darlo la vuelta pues ahora me voy a coser y enseguida vengo vamos a dar la vuelta a la al al pluf fijaos qué cosa más bonita re bonita por aquí hay que hay que coserlo oye ni se ve a ver qué cosa más rara si lo has hecho por ah que lo he hecho lo he hecho por lo he hecho por el otro lado claro es verdad pues es por donde hay que hacerlo en el otro también lo he hecho por el otro lado claro bueno fijaos qué cosa más bonita y del revés ni os cuento fijaos oye si me lo pongo me lo voy a poner verdad yo creo que sí que te parece nos despedimos con los bluf puestos bluf bluf bueno ahí abajo pondrá bluf 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 a ver pero yo me tengo que ir a ver porque si no no más no me has comprado todavía el espejo no está algo que nos falta en el salón un espejo de cuerpo entero pues ya tiene que ser ancho para mí sí mira una dos y tres preparados listos ya me encanta me encanta me encanta qué tal muy bien sí bueno voy a enviarme un momentito un poco repipi un momento bueno que mira como es un poquito más alto ya os digo que las medidas están en la cajita de información es que me da la vuelta o sea lo disfruto por dentro y por fuera me encanta me encanta esto es para que compré esto podía haber usado una camiseta reciclada verdad como esta esto es una camiseta de mi hermana también joder otra hermana sí es que el otro día me dio una bolsa con cositas entonces se están reciclando mira vaya un pedazo de pájaro sí es verdad estaba en la terraza tomando el sol sí es verdad y empieza a llover no lo sabemos bueno que ha sido un placer estar con vosotros que nos vamos a ver en el siguiente vídeo hasta el vídeo que viene a ver en el vídeo anterior hicimos una bueno no empezamos 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 hola hola en el vídeo anterior empezamos otra vez pero bueno estoy tonta vamos a la parte del exterior bueno digo del exterior porque peluchito es más confortable en la garganta lógicamente en la garganta no en contacto con la piel porque en la garganta va a estar ah vale en contacto oye en contacto con la piel el repelente niño vicente es es vamos a dar la vuelta a la al pluf 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 o pluf pluf o pluf y se me acaba de olvidar pluf bueno lo que ponga en el título no 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 Gracias por ver el video.